El ciberdelito en los últimos tiempos ha tomado un auge importante, para lo cual, bueno, nosotros constantemente estamos haciendo campañas de concientización para que la gente tome conocimiento, si bien hay mucha gente que ya está al tanto, que tiene cuidado, pero bueno, vemos que siguen surgiendo nuevos casos, ¿no? ¿Con qué modalidad se están llevando este tipo de estafas, comisario? Bueno, constantemente es muy dinámico, constantemente van cambiando, suele, lo más reciente que está ocurriendo, es referente a entidades financieras, bancarias, entidades de seguridad social, tales como ANSEE y demás estatales, y bueno, mediante ese engaño tratan de que la gente facilite algún tipo de información sobre cuentas bancarias, claves y demás, ¿no? ¿Hay algún grupo etario determinado, digamos, o son llamadas que se pueden realizar al azar? Son llamadas, en términos generales, al azar. En un momento la gente mayor era como que por ahí era, solía ser más cantidad de víctimas de este tipo de estafa o tratar de estafar a la gente, pero se está viendo que últimamente gente de menor edad, en muchas ocasiones por relacionado a algún tipo de transacción de venta o compra de algún bien, y bueno, en esa negociación, bueno, esta persona que intenta cometer el delito muchas veces se puede captar de la información, lo que necesita de usuarios, claves y demás, de algún tipo de con banking o algún medio digital, y bueno, terminan siendo víctimas personas de menor edad, ¿no? Comisario, de acuerdo a lo que usted me dice, ¿puede que haya previamente a esta estafa algún tipo de inteligencia por parte del delincuente? Muchas veces sí, muchas veces sí, ya que por ejemplo en estos casos que le comentaba, referente a cuestión de compra o venta de bienes, es como que sí, ya buscan determinado perfil o determinado tipo de operación a realizar, ¿no? ¿Cuáles son las alertas que hay que tener en estos casos, comisario? Bueno, nunca brindar información referente a datos personales y mucho menos de cuentas personales, ya sea usuarios o clave de diferentes medios digitales, home banking, cajeros automáticos y demás, y tratar de hacer las operaciones o transacciones con personas que uno medianamente tenga conocimiento, hacer como una pequeña investigación previa, si recibe mensajes o correos electrónicos, tratar de corroborar que sean verídicos. Comisario, ¿ha habido algún tipo de denuncia últimamente referido a este tema? Bueno, en lo que respecta a los últimos días, no, sí hemos tomado conocimiento de que, bueno, algunas personas han recibido llamados, bueno, y se pudieron percatar de esta situación y no han aportado ningún tipo de información, ¿no? Esto indica que, bueno, que como usted manifestaba al comienzo, la gente ya está un poco más alerta ante esta situación. Sí, 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 efectivamente, mucha gente que ya se percata de lo que ocurre, y, bueno, no brinda información, pero, bueno, ocasionalmente siempre puede haber alguna persona que por ahí se confíe un poco y, bueno, termine siendo víctima de este tipo de delitos.